Hola a todos, 2007 Chevy Equinox Como pueden ver, ya he cortado una llave de brazo por código, por leer la llave Como pueden ver, estamos trabajando en una 2007 Chevy Equinox Ya vieron que hice una llave leyendo los cortes de esta llave Y si pueden ver, en la punta de esta, como está chata Ok, guys, so you can see on the original one how, you know, it is, it ends up not in a point So we are going to compare it, we are going to compare it to the one that I cut So part of the problem that we have Ok, is that the key sometimes gets stuck, so we can see right there Ahí podemos ver que le hace falta la punta So right there we can see that it's missing a bit of the tip From falling, from wear, from whatever it is, you know, that happens to the skis Ok, so... Ok... Ok... Esta... Como entra demasiado, porque no tiene la punta A veces se afora Ok, se vamos a cortar otra Y el otro problema que tenía, como van a ver en el otro video Es que la llave, aunque abría Aquí ya no está Ya no se sale Ok... Y... Porque ya lo arreglamos Pero... Este en el otro video van a ver Que... Aún abierto el switch Se salía Ok, guys, so right there You can see that the key Uh... Si, right there Sticks Ok... Cause it's going all the way in So... We pull it a little bit So that everything falls in place So... Then... We can turn it Uh... Using that And... You can check my other videos Where... Chevys having... You know... Problems with this Because of the... The key wear Ok... Uh... So... Para quitar... Como tenemos esta llave Como tenemos una llave Entonces para quitar... El cilindro Damos vuelta Ok... Y... Llega... This is the hole Once we turn it to the... On position ok as you have seen in other videos turn to the on position press right there so we can get the cylinder out okay so guys you will see in the other video how we get this fixed all right thank you we are working on a 2007 equinox that is basically the same as the 2007 with the new programable the problem that the client has is that the key when we open the switch of this way the key is coming out partially okay so when we open the cylinder we see that the problem is that someone had already worked on this switch in this cylinder and they are missing these wafers or pins all right guys so um 07 equinox so basically um i believe that um several other vehicles have this type of of ignition so the problem that the customer complains about is that when he right now it's in in the off position right so when you turn it which you can see right here when we turn it the key partially comes out so upon removing it what we see is that it's missing this wafers right here therefore there's nothing to stop the key from coming partially out of course in the off position is going to come out when we turn it on partially comes out and it's stopped right here okay so amigos como les platique aquí podemos ver parcialmente sale y se detiene únicamente porque hasta aquí tiene los 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 wafers que es la que la detienen ya busque aquí en mi pinning kit ok aquí tengo diferentes partes todo de chevrolet ok pinning kit no sé cómo se llame en su país general motors group kit pinning kit no sé cómo se llame en su país son este con estas piezas podemos arreglar este lo que lo que son los los cilindros aquí están diferentes piezas ok entonces volviendo aquí como tenemos la llave podemos darle vuelta esta es la pieza cita que tenemos que este es el detainer no sé cómo se diga en español so this is the detainer so since we have uh the key um i'm gonna um add that part in the car when i record that so como tenemos aquí si está la llave i mean el cilindro perdón como tenemos la llave entonces si podemos girar apretamos esto ok podemos sacar el 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 ignition el cilindro para poderlo arreglar ok de la manera en cómo se 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 desensambla este cilindro ok es que vamos a apretar este detainer aquí vemos cómo es el que hace que no que no se salga entonces lo tenemos que apretar y lo deslizamos hacia allá pero tenemos que tener um cuidado ok guys so we press it down and then we're going to be careful ok because as as we are sliding this we have a spring right here okay amigos tenemos un resorte y tenemos que tener cuidado poner el dedo para que no salga volando ok y yo siempre trabajo con una con un fondo blanco para ver las piezas ok so lo estamos deslizando hacia allá ya que hay una de nuestras piecitas y aquí está esta pieza la detenemos vemos que tiene el resorte ok solo sacamos y tenemos que ver um cual es los pines que nos hace falta aquí los wafers que nos hacen falta si vemos aquí la llave acuérdense que es de 10 cortes so our key is the tenka key um but if we see right here one two three four five six seven so el ignition nada más tiene siete de los diez so eso quiere decir que aquí tenemos la punta so uno dos tres ok so la llave entra y tenemos que suplir esos que en este en este caso van a ser dos cincos y un cuatro que ya los tenemos aquí ponemos nuestro resorte y este va a ser nuestro cuatro no sé si alcancen a ver aquí en la pura naricita esta right here on the tip we can see that we have number four stamped on it we press it down we see that it goes flush okay so next one flip it there's a number five i don't know you guys can see it right there right there on the tip so we press it down turn it over le damos la vuelta y volvemos a poner el que nos hace falta yo ya este discerní ya vi que era este que números era y aquí vemos ok so vamos a ver si eso soluciona el problema volvemos a poner nuestra pieza aquí y la tenemos que presionar ahorita vamos a poner esa pieza acá y esta otra aquí se nos facilita teniendo un fondo blanco para que no se pierdan las cosas que entonces presionando este asis bueno no tan necesariamente lo tenemos que presionar porque al meterlo entra de esta manera y esta otra pieza no se nos olvide ok ok hasta que lo giramos ya ok so vamos a ver si eso le arreglo el problema aquí están en apagado lo giramos y ya la llave no se mueve no sale porque ya tiene que la detenga ok guys so you saw the assembly uh the way to assemble it so we can see that right now it's off we turn it that would be like accessory whatever to start it and now it has something that holds it back in place so this is how we fix this issue on an 07 and newer what is called the z key way type of key okay amigos entonces así es como se resuelve el problema que teníamos con esta llave ya nada más en el vehículo vamos a cortar la la llave correspondiente y programarla